Sí, esta es la cárcel de Zinzín, hay una canción. En la cárcel de Zinzín, allá en Nuevo Pueblo Solitario. Pregunta, ¿quién quiere este? A ver, ¿quién quiere? Ya está con número, ¿ah? Separada. ¿Quién quiere ir a la cárcel? ¿A quién tú puedes traer este? Ah, ya, es un souvenir. ¿Quién lo quiere? Un giveaway. Ah, acá también hay otra, San Quintín. Ah, y el Alcatraz, la cárcel de Alcatraz también, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, también con su número.